...a España, que nadie le visa el pasaporte, y circula por toda España, ¿no está en España esa persona? Esa persona está en España desde el momento en que pisa suelo español. Está en España. Hay un auto del Tribunal Constitucional que explica que todo el territorio del aeropuerto es soberanía española, es suelo español. No hay ninguna excusa para decir que esa persona que es el S. Rodríguez no pisó suelo español. Hablabas antes, Javier, con el periodista Luis Olavarrita, desde Caracas, que yo creo que ponía el dedo en un elemento que es muy importante, que es la gestión de las expectativas. Juan Guaidó fue reconocido y el pueblo venezolano lo recibió con mucha alegría cuando se le nombró presidente encargado, y generó unas expectativas que se han ido frustrando porque no es fácil derrocar a un dictador. Tiene en cuenta, Carlos, que cuando se le designó, parecía que en dos meses iba a dar un vuelco a aquello, que iba a acabar el régimen chavista, que Maduro iba a abandonar el país. Eso es, por eso llegó esa esperanza. Entonces, por eso cuando hace una gira internacional que tiene mucho éxito, es muy importante esa gira internacional. Que los venezolanos vean que se reúnen, que tienen el apoyo del mundo libre, es muy importante. Y por eso es tan importante, y por eso nos defrauda tanto el presidente Sánchez cuando no lo recibe, porque cada minuto que no lo recibe, cada desprecio que hace Pedro Sánchez a Juan Guaidó, es un puntito más de desesperación en los venezolanos, que ven que hay grietas en el mundo libre, que ven que hay países que no lo reconocen, que como ha hecho Pedro Sánchez esta mañana en la sesión de control, le llama líder de la oposición, después de que él mismo le reconociera como presidente. Eso le da oxígeno al régimen de Maduro. Y le dice líder de la oposición. ¿Cómo que líder de la oposición, señor Sánchez? Señor Sánchez, rectifique inmediatamente y reconozca a Juan Guaidó como presidente, o tenga el valor de acudir a sus socios europeos a decir que no lo reconoce como presidente y que Maduro para usted sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Y si no tiene el valor de acudir y decir que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela,